Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde se encuentre visualizando esta nueva cápsula formativa. En esta ocasión trataremos 10 diferencias de pensamiento de los ricos. Antes que nos hablas, soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser reautor a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando quién es Alejandro Pérez, pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes para las personas que no son conocedoras de mí y para quien ya me conoce vamos a pasar directamente a la cápsula formativa 10 diferencias de pensamiento de los ricos. He sido rico y he sido pobre, conozco bien ambos lados de la moneda. Cuando crecía sin dinero soñaba con ser millonario, a los 24 años gané mi primer millón de euros y entendí que si no vives en prosperidad, vives en pobreza. La riqueza es una elección que todos debemos hacer. Bill Gates una vez dijo, no es tu culpa si naciste pobre, pero si tu responsabilidad si mueres así. No hay una buena razón por la que debas vivir en pobreza. La plenitud te está esperando, pero debes ser valiente y decidir qué quieres hacer con tu vida. Durante mucho tiempo batallé para creer que podría llegar a tener dinero. Un día observé las diferencias de pensamiento entre quienes tienen riqueza como fruto de su esfuerzo y entre quienes, por una extraña elección propia, deciden no luchar por generar riqueza. Esto es lo que observé, refiriéndome ahora como no ricos a aquellos individuos que no luchan por cambiar sus circunstancias. Primero A. Los no ricos son escépticos. Recuerdo a un compañero de trabajo que decía que los mecánicos le cobraban de más y que en la tienda le trucaban las balanzas para alterar los precios. Creía que todo el mundo quería quitarle su dinero. Primero B. Los ricos son más confiados. Sorprendentemente, muchos ricos tienen la tendencia de creer en las personas que conocen dentro del sentido común y le dan la oportunidad de probarse a sí mismas. Segundo A. Los no ricos buscan problemas. Las personas que no tienen recursos por voluntad propia no buscan soluciones. Le echan la culpa al ambiente, a sus familias, a las circunstancias, etc. y crean una lista de excusas por las que no tienen éxito. Segundo B. Los ricos buscan triunfar. Estas personas entienden que todo pasa por una razón. Suelen tomar el control de sus vidas, sin importar sus circunstancias, y hacen que pasen grandes cosas. Dejan de lado las excusas y toman responsabilidad por sus propias victorias. Tercero A. Los no ricos asumen. Las personas que no buscan la riqueza creen saber la verdad de todo. Cuando tratan de acercarse a un mentor piensan, seguramente no tendrá tiempo para verme. En lugar de revisar los hechos y hacer las preguntas correctas, nunca intentan hacer algo nuevo. Tercero B. Los ricos hacen preguntas. Muchas personas exitosas se preguntan, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le escribo un correo a este empresario y me responde? El poder está en las manos de quien hacen los cuestionamientos correctos. Cuarto A. Los no ricos dicen, ellos. Una vez en una tienda de autoservicio, la cajera me dijo, no tienen suficientes cajas registradoras, no sé qué les pasa. Evidentemente, esta mujer no se sentía parte de su trabajo. Cuarto B. Los ricos dicen, nosotros. En uno de mis restaurantes favoritos, el mesero me dijo una vez, nos gusta cocinar nuestras carnes en hornos de leña. Su sentido de orgullo me inspiró a darle una buena propina. La riqueza llega cuando inviertes en aquello en lo que crees. Quinto A. Los no ricos buscan el camino sencillo. Una vez fui de compras con un amigo que solo quería comprar la ropa más barata que pudiera encontrar. Fue a una tienda y recogió siete camisas iguales porque tenían descuento. Naturalmente jamás las usó porque solo las compró por el precio. Quinto B. Los ricos buscan el mejor camino. Las personas que alcanzan la riqueza están dispuestas a pagar más por calidad. No solo buscan el menor precio, sino que los productos sirvan y jamás se conforman con cosas que sean inútiles. Sexto A. Los no ricos piensan que el dinero es más importante que el tiempo. Millones de personas en todo el mundo cambian tiempo por dinero sin pensar que siempre pueden ganar 5.000 euros o 5.000 dólares otra vez. Pero nunca recuperarán 500 horas. Nunca recuperarán las 500 horas. Sexto B. Los ricos saben que el tiempo importa más que el dinero. Estos individuos jamás cambian sus minutos por euros. Buscan experiencias que los llenen y que alteren dramáticamente sus vidas. Sus carreras se enfocan en hacer lo que les gusta y en ayudar a otros, en lugar de sacrificarlo todo por un cheque mensual. Séptimo A. Los no ricos solo imitan. Cuando una persona que es pobre por voluntad propia ve una oportunidad, observan lo que otros están haciendo y los imitan. Muchas veces ni siquiera consideran otra manera de hacer las cosas. Séptimo B. Los no ricos crean. Estos individuos observan oportunidades y se atreven a pensar fuera de los convencionalismos y saben exigirse y a los demás para ser innovadores. Octavo A. Los no ricos se quejan, condenan y critican. Muchas personas aprenden a ser pobres por sus predecesores. Sus familias lo han condicionado a creer que todo está mal y nada va bien. Octavo B. Los ricos son agradecidos por lo que tienen. Estos individuos saben reconocer que tienen privilegios y no los dan por hecho, debido a su apreciación por lo que tienen. Son capaces de generar más riqueza. Noveno A. Los no ricos buscan consejos amateurs. De principiante. Estos individuos quieren la aprobación de sus conocidos. Creen en todo lo que oyen sin cuestionar a las figuras de autoridad. Aceptan opiniones de como hechos. Y no investigan nada más allá, una vez que tienen una respuesta cómoda. Nueve. Los ricos buscan consejos de expertos. Las personas que se han hecho ricas con su trabajo han aprendido a pensar por sí mismas. Si no pueden resolver una cuestión, buscan el apoyo de expertos. Sin embargo, saben que estos conocedores solo pueden dar sus gerencias y que la decisión final es suya. Décimo A. Los no ricos tienen televisiones grandes. Estas personas pasan el tiempo viendo imágenes sobre las que no tienen control. Evitan usar su tiempo libre para pensar y prefieren evadir la realidad. Diez D. Los ricos tienen librerías grandes. Las personas que alcanzan la riqueza se educan constantemente. Usan su conocimiento para beneficiarse y a los demás. En lugar de perderse en actividades triviales, pasan el tiempo tratándose de conocer a sí mismos y al mundo en el que habitan. ¿Ha conseguido aprender las diferencias entre los ricos y los no ricos? Enhorabuena y bienvenido al nuevo enfoque original de Daniel Healy. Presentado por Vendopor Inmobiliarias, que estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, de lunes a viernes. También por WhatsApp y múltiples mensajerías instantáneas, Line, Telegram u otras. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que os haya disfrutado y os espero en la próxima cápsula o píldoras de formativa. Y recordad ver todas las anteriores que ya tenemos, que tenemos unas cuantas. Muchas gracias por estar ahí y por suscribiros y por estar constantemente a nuestro lado. Muchas gracias y hasta pronto.